¿Qué es la histamina? La histamina es un neurotransmisor que es fundamental para estar despiertos, o sea, la señalización histaminérgica a través de los receptores H3 son muy importantes para poder estar despiertos. Y su liberación, al igual que las demás catecolaminas, como es la dopamina y la noradrenalina, inhibe el apetito, entonces cuando se liberan grandes porciones de dopamina y noradrenalina no da hambre. Y también puede llegar a inhibir varias funciones neurovegetativas como la presión sanguínea y glucosa, otras. Una de las principales funciones de la histamina a través de las conexiones con el hipotálamo es modular, controlar, regular la respuesta del sistema inmune. Entonces la histamina está estrechamente asociada con el sistema inmune, tanto a nivel central como periférico. A nivel periférico, entonces, la histamina puede incentivar respuestas inflamatorias. Entonces, muchas veces cuando tenemos alergias, inflamaciones, lo que se recetan son antihistamínicos para reducir el nivel de actividad de la histamina. Y por lo tanto, reducir la inflamación. Entonces, por ejemplo, en brotes, en asma, bueno, asma tanto, en rinitis, entonces les recetan antihistamínicos. Por ejemplo, loratadina, en sarpullidos. Pero el problema es que como necesitamos histamina para estar despiertos, cuando se toman estos tipos de antihistamínicos que también se unen al receptor HT3, como la loratadina, entonces nos da sueño. Incluso, algunas veces se puede recetar antihistamínicos como la loratadina para tratar el insomnio, ¿no? Entonces, dice, bueno, para que usted se quede dormido, pues lo mejor es tómese estos antihistamínicos para que fácilmente pueda quedarse dormido. Acá tenemos tres, cuatro tipos de receptores histamínicos y cuáles serían sus funciones. Entonces, vemos que los H1 estarían más relacionados con la inhibición de la inflamación, ¿sí? Los H2 con funciones gástricas, los H3, que serían los de neurotransmisión, ¿sí? Y los H4 con inmunomodulación también, con respuesta inmune. Entonces, acá vemos que muchos de los desórdenes del sistema nervioso central, por ejemplo, la narcolexia, el déficit de atención, el TDAH, los trastornos de Alzheimer, de esquizofrenia, pueden estar relacionados con alteraciones en la señalización histaminérgica, ¿no? Además de la obesidad, de los trastornos de la alimentación, del control del dolor, también pueden estar relacionados con estos receptores. Muy bien, hasta ahí nuestra histamina. ¡Suscríbete al canal!